Música 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 Y seguimos con la familia cuando estés Algo bonita que hay Para no aguantar los dedos que les cuesta la espalda Y esto es lo que nos da aquí en México Viene a toda la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Ya fue la querida Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Otra sombra que fuera su recuerdo Podremos parla No la puedo sentar de que es abierta Y hace tanta falta Como cuenta la brisa en las mañas Como eso te hacía Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero por su risa Quiero olvidarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin amor 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 Como cuenta la brisa Que me muero sin amor 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 Y hace tanta falta Que me muero sin amor Que me muero sin amor Que me muero sin amor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Nuestro amor va lejos Y el único es que separarás tú Guardar un nuevo camino Y seguir cada pie en su vida Ya volví a sentir Nuestra alma no es así Nuestro amor incierto Debería por ti Y ya no puedo seguir Nuestro amor en mi amor Es totalmente igual Y la mujer más not easiest Y la mujer más no es así Nuestro amor eniarmemoonación Ponemos desde la была La mujer más no sé Cualmente pueda seguir Só una 이상idad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!